Que Dios te bendiga, amado hermano. Tengo una pregunta muy importante para ti y quiero hacértela en estos momentos. Presta mucha atención, ya que de la respuesta que des a ella, puedes cambiar tu vida. ¿Puedo orar por ti? Si tu respuesta es sí, te invito todos los viernes para que nos acompañes a orar en vivo aquí en YouTube a las 7 p.m. hora de Colombia. Estaremos orando por todas tus intenciones y necesidades. Recibe los milagros y bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Recuerda, todos los viernes 7 p.m. hora de Colombia aquí por YouTube en vivo. Dios te bendiga.